Ya cabro, váyase preparando que estamos encima del 18, pues cabro, y tiene que ir con estos vasos de F, pues cabro, con estos son esos cómetos tirados o picados a terremoto, pues cabro, porque usted va a pagar 5 lucas por... Mire, 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 mire el agua ordinaria, o sea, no hay factor de 5 lucas, no, chavo, no, pesco, me hago mis propias versiones, cabro. Así que empezamos hoy día con, mire, vinito blanco, recuerde que este no es terremoto, esto es picado a terremoto, vinito blanco, ahí tiene el agua de limón, pues cabro, vamos revolviendo un poquitito, y aquí arreglamos el copete al tiro, pues chiquillo. Si usted quiere compipeño, compipeño, recuerde, el agua de limón, y mire, y esta maravilla de aguardiente, se los dije, cabro, caché el aguardiente de limón, cabro, de mi amiga Marce Chandía, Entró que voy a llegar aquí de Lopilanda, pues cabro, y lo terminamos con un poquito de granadina, pues cabro, porque lo queremos así como que picado, picado a terremoto, pues cabro. Nos falta el que dice, no, que no es terremoto, no es terremoto, pues cabro, es mi terremoto, pues choro. Y la mágica bombilla que tienen los cabros de ese cabro, que es bombilla y o cuchara y cuchara, pues cabro, y vamos a gastar como que esta cuestión satánica, mire. ¡Qué buen ardo! Créame, aguardiente, cocina capaz, se viene el 18, guapa.